Hola ositos, que tal, como estáis? Espero que bien, estoy en directo Cuando veas esto ya no lo estaré Yo te dejo por ahí el Twitch, vale? Y vamos con el tutorial de hoy Tampoco tiene mucho misterio Solo necesitas un cofre Y una tolva Ah, no sé, señor ¿Has visto como me aprovecho el tiempo? Estoy haciendo un directo y al mismo tiempo grabamos Ya está, he hecho el tutorial Broma, te lo voy a explicar No te compliques la vida, ¿no es más fácil que vayas al cofre y hagas así? Sí Uf, hay muchos cofres, no te vas a ir de uno en uno Para ordenarlo, lo metes aquí Y automáticamente se ordena Conecto esto Aquí, pam, pam Espera un momento Opa, oh Hay otra opción, que es poner una tolva aquí Y otra aquí Bueno, y si quieres llevar el filtro a otro nivel Vamos a lo siguiente Que quieres poner aquí una cosa Ya que otra No pasa nada, no pasa nada Ya lo hago yo por ti, ¿vale? Bueno, lo tienes que hacer tú, pero yo te lo explico Muy sencillo Hace lo siguiente Lo quitas No lo quites Ahí está, ¿vale? Lo unes a ese cofre Y dirás ¿Ahora cómo vas para el otro lado? Buena pregunta Y ahora, para este cofre de aquí Quiero que haya piedra ¿Vale? Esto pone roca, pero es piedra Hago así Pongo la tolva que conecte con ese cofre Y pones el cofre Y el cofre Haces shift Clic Entonces, ¿cómo sé yo qué cosa va a cada cosa? O sea, ¿qué cosa va a cada cosa? Coges unos carteles Que está comunicado con este Pongo roca, ¿no? Aquí el tutorial de Minecraft De cómo hacer un filtro fácil y sencillo para toda la familia ¡Gracias!